¡Amén! ¡Amén! Queremos compartir las palabras de Dios en esta hora y hablar bajo el tema parálisis emocional. Se metió el fuego. ¡Amén! ¡Amén! Se siente. ¡Santo! ¡Amén! Así que le invito a que me acompañe con su Biblia. Un pasaje muy conocido que está aquí en la pantalla. Y usted ha escuchado y ha escuchado cientos de predicas desde niño. Pero no quiero hablar hoy de David de Goliat. Quiero solamente sacar un extracto de los primeros tres versos de este capítulo 17. Primera Samuel. ¡Amén! 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 Pensé que ya se habían ido todos. ¡Aleluya! Dios es bueno. ¿Y cuál es el tema hoy que dice ahí? ¿Cuál es el tema? ¡Amén! ¡Amén! Y estaremos leyendo Primera de Samuel capítulo 17 verso 1 al verso 3. Leeré en la versión traducción lenguaje actual. Usted me sigue ahí con la reina Valeria y cualquiera que tenga ahí en su hogar. En el nombre de Jesús. ¿Usted dice conmigo? ¡Amén! ¡Amén! Los filisteos reunieron su ejército en Soco de Judá y se prepararon para pelear contra los israelitas. Pusieron su campamento en Esdamín que está entre Soco y Aseca. Por su parte, Saúl y los israelitas también se prepararon. Díganme conmigo, se prepararon para la batalla. Y acamparon en el valle de Ela. En una colina estaban los filisteos. En una colina, ¿quiénes estaban? Los filisteos. Y en la colina de enfrente estábamos israelitas. Y en medio de los dos ejércitos estaba, ¿qué? ¿Qué versión es esa? En medio de los dos ejércitos estaba, dice, el valle. ¡Amén! Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. ¡Amén! ¿Esa es que dijo Goliath? ¡Está en Dios! ¡Amén! Porque vamos a explicar qué significa Goliath y eso es lo que significa. ¡Amén! Siéntese hoy un instante. Dios le diga a todos los de ustedes. ¡Amén! ¡Amén! ¡Qué lindo sea el Señor! ¡Amén! ¡Escuche esto, mis amados! La reina Victoria, quien fue la reina del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, a partir del año 1837, ella era hija de un príncipe. El príncipe Eduardo, el duque de Ken. Y era una joven que en su vida lo había tenido todo. Nacida en la realeza, nada le faltaba, ni tenía necesidad de nada. Tenía la mejor educación, la mejor comida, la mejor ropa, las mejores joyas. Tenía a su amado, el príncipe Alberto, y tenía nueve hijos. En fin, lo tenía todo. En junio del año 1840, ella estaba viajando en un carruaje público, y un personaje llamado Edward Oxford, que intentó quitarle la vida, disparó contra ella, mientras ella estaba embarazada. Pero ni ella ni su esposo salieron heridos, sino que fue un intento fallido. Más tarde, después de Ecuador, siete personas más intentaron matar a esta mujer. En agosto del año 1859, su esposo cayó muy enfermo. Tenía calambres en el estómago, en inglés le dicen, y su condición iba empeorando. Mientras él tenía esta condición en el 1859 y en el 1860, él le va en su carruaje, los caballos salen corriendo, pero él sale del carruaje, se tira a un caballo, muere por el accidente con el ferrocarril, pero él sale ineso. Más tarde, en el año 1861, a la edad de 42 años, uno de los médicos de esta mujer, del esposo de ella, diagnosticó que este hombre había sufrido de fiebre tifoidea. Y el 14 de diciembre del año 1861, a la edad de los 42 años, el esposo de la reina Victoria, muere en presencia de cinco de sus nueve hijos. y se dice que a partir de esta noticia, la reina Victoria, reina de Inglaterra, que lo había tenido todo en su vida, se pasó meses sollozando continuamente, y llorando la muerte de su marido, el príncipe Alberto, y tal era la desconsolación de ella, que su palacio, se convirtió, en su cárcel. Miren en que palacio vivía. Su palacio, se convirtió, en la cárcel, porque ella, no pudo soportar, la noticia, de que su esposo, había muerto. No importó lo que tenía, tenía fama, tenía un casillo, tenía dinero, tenía sus hijos, pero la noticia, de que su madre había muerto, en mayo de 1861, y ahora su esposo, en diciembre de 1861, la dejó paralítica emocionalmente, y ella, no fue la misma. Mis amados, y es que en nuestro diario vivir, lleguen noticias a nuestra vida, con el propósito, de paralizarnos, emocionalmente, y así impedir, que usted pueda seguir avanzando, en el caminar, que el eterno Dios, le ha llamado, cuántos están conmigo. Este tipo de noticias, vienen con el propósito, de insegarnos, de ponernos ciegos, y solo hacernos enfocar, en el infortunio, o en la situación expresa, por la cual estamos atravesando. Usted dirá, wow, con un palacio así, aleluya, quizás, aleluya, ella pudiera recuperar eso, y seguir hacia adelante, pero, aleluya, es muy fácil decirlo, y del dicho al hecho, hay un gran, estrecho. Y este año, 2020 en particular, vino para paralizar, a muchas personas. ¿Cuántos planes, teníamos nosotros? Yo tuve que cancelar vuelos, iba para España, íbamos para Israel, se cancelaron los vuelos. ¿Cuántos planes, usted tenía, para este año? Pero este año, vino para paralizar, a mucha gente emocionalmente. El 15 de marzo, tuvimos aquí un servicio poderoso, el último, antes de la pandemia. Y el Señor nos guió, tuvimos una semana de ayuno, tuvimos a hacer decenas, aleluya, gracias a Dios, porque nos guió. Pero a partir del 15 de marzo, aleluya, donde se estuvo, que cerraron muchas iglesias, esto paralizó a mucha gente, hasta el punto, que muchos hoy en día, están alejados de los caminos. Pero aquellos que han puesto, su confianza en el Señor, entienden, que su vida no depende, de las opresiones externas, sino depende, de lo que Dios ha dicho, que va por encima, de la opresión, que el mundo puede dar, y ofrecer, igual que dicen amén. Y estas noticias, no importa que el tuve, no importa el rango, eclesiástico, ni espiritual, aleluya, ni el estatus, aleluya social, ni el estatus económico, estas noticias vienen, mi amado, muchas veces, para desmoralizar a las personas, cuando se están aquí. Amén. Y cuando estamos hablando, de parálisis, como ustedes ven ahí, en la pantalla, la parálisis, es una pérdida, total, o parcial, de la capacidad, de movimiento, de una parte, de una o más partes, del cuerpo. Amén. Están conmigo. Amén. Es un parálisis. Ahora, cuando hablamos de emoción, se entiende por emoción, el conjunto de reacciones orgánicas, que experimenta un individuo, cuando responde, a ciertos estímulos externos. Están conmigo. Amén. Desde que yo me convertí, aleluya al Señor, de que soy cristiano, escuchaba gente decirle, ese no está en el espíritu, este tiene emoción, cuando está en el espíritu. Pero es en la emoción que estamos. ¿Y qué tú vas a sentir al Señor? ¿En qué usted siente al Señor? Porque sus emociones, es su reacción, a un sentido externo. Cuando viene ese espíritu, aleluya, está dentro de ti, te toca, aleluya, y tú sientes eso, y dices, wow, que trigo, aleluya, que siento mi espíritu, aleluya. ¿Cuántos están aquí? ¿Alguna de ustedes escuchando una noticia buena que nos han dicho, varona, el Señor te va a regalar un carro, usted se queda, gracias, su nombre. Entonces usted, aleluya, reacciona a lo que usted está viendo. Entonces la parálisis emocional, son aquellas cosas que vienen a nuestras vidas, desde afuera, para tratar de influenciar lo que está dentro de nosotros. ¿Cuántos están aquí? Y se puede definir como la pérdida total o parcial de la capacidad humana a las canciones externas. El profeta dijo, creí por lo cual hablé. Nosotros vemos, nosotros creemos, y por lo que vemos y por lo que creemos, por lo que nos movemos, aleluya. Por esto que el evangelio no es religión, esto, aleluya, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, aleluya. Primeramente al judío y después al griego. Por eso que cuando usted trata de engajar a Dios, a tu imaginación y a lo que tú puedes entender, aleluya, nos puede llegar a la mente, aleluya, de un Dios infinito, ¿cuántos están aquí? Y nuestras emociones, al igual que nuestra mente y cuerpo, están influenciados en gran manera por la caída humana. En otras palabras, por él es mecado. Su nombre será gloria. Por eso es que la Biblia nos dice una y muchas veces que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Y no por nuestras emociones negativas, porque hay emociones buenas y emociones positivas. Amén. Su nombre sea gloria. gloria. Y en este pasaje que hemos leído, 1 Samuel 17, vemos que después de años de paz, aproximadamente 20 años después de la derrota de los filisteos de la derrota de los filisteos en Micmacs. Ellos habían recuperado su espíritu y fortaleza y estaban buscando la oportunidad para borrar la infamia, desastre nacional que el pueblo que el pueblo había perdido cuando Israel había ascendido como nación. Los filisteos una vez más amenazan a los israelitas y envían sus tropas en este valle que hemos leído, el Valle de Hela, que está aproximadamente a unas 15 millas al oeste de Belén. Y en lugar de tratar de involucrar a los israelitas en las batallas, los filisteos envían a un luchador llamado Goliat para desafiar a uno de los israelitas. Y el resultado de la batalla dependía de estos dos hombres. Muchas veces hemos leído esto y usted pensando y dice pero ven acá estaban en guerra y porque los dos no salieron los dos ejércitos a matarse, aleluya, y al final el que quedaba más ese ganó su nombre. Goliat lo que pasa era que este era una costumbre conocida entre los griegos donde se juntaban dos ejércitos y de esos dos elegían uno de un lado y otro de otro lado y esos dos peleaban y el que ganaba de esos dos el ejército entero perdía. ¿Cuántos están aquí? ¿Están conmigo? Entonces este hombre de una estatura gigantesca llamado Goliat de Gá se presentó como el campeón de los filisteos y desafió a su adversario el pueblo de Israel. Esta práctica era muy común entre los guerreros entre las guerras antiguas por ejemplo en la mitología griega ¿verdad? Aquiles tuvo la victoria sobre Héctor Aquiles el gran verdad príncipe troyano encargado de la guerra de Troya quizá usted alguna vez escuchó del caballo de Troya y así sucesivamente él fue vencido aleluya Héctor fue vencido por Aquiles y los israelitas tenían que escoger a un hombre que pudiera pelear contra Goliat y el resultado de esta batalla iba a determinar cuál ejército era el que iba a ganar en lucha ¿a quién está conmigo? por eso fue que vino el hijo de Dios vino el hijo del hombre vino Jesús para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el dominio sobre la muerte este es el diablo que el Señor lo reprenda y por cuanto Jesús ganó su batalla y la batalla nuestra en la cruz del Calvario nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos salvó cuantos están aquí a su nombre Jesús venció a Satanás él fue por nosotros a pelear él se presentó aleluya en aquel lugar aleluya llamado aleluya el Golgota y ahí venció y por él nosotros somos más que vencedores cuantos a su nombre sea la gloria y el hecho de que Goliat hubiera desafiado Israel por 40 días significa algo muy importante el número 40 en la Biblia tiene que ver con la prueba en la Biblia encontramos nueve veces esta palabra 40 la primera vez la vemos en Génesis cuando el diluvio y la última en Hechos capítulo 1 cuando Jesús es ascendido al cielo Jesús después de 40 días venció al enemigo pero aquí el pueblo de Israel después de 40 días estaba todavía aleluya ahí con temor no sé cuál es tu 40 días que tú estás atravesando no sé cuál es el 40 que tú estás batallando en tu vida o que ha venido con el propósito de paralizarte yo te digo en esta hora levántate y crees en Dios a su nombre sea la de Dios y este verso 3 dice que los filisteos estaban a un lado del monte e Israel estaba al otro lado y entre ellos había un valle y el gigante Goliath que se llama un paladín se llama Goliath y esta palabra paladín significa hombre en medio paladín significa hombre es medio había un valle Israel de un lado los filisteos de otro lado y en ese valle había un paladín la palabra paladín significa valle y ahí estaba Goliath no sé cuál es el paladín que está en el medio de tu situación cuál es ese hombre que está en el miedo y te tiene a ti de un lado y tiene la victoria de otro lado y tú te estás fijando en el Goliath que está en el medio y Dios te está diciendo olvídate de esa Goliath que te quiere paralizar que te quiere detener que te quiere mantener ahí de ese lado para que tú no cruces al otro lado amén está conmigo para mí un hombre en el medio un hombre en el medio aleluya que no te quiere dejar cruzar aleluya pero tú le dices hoy quítate o te cruzo ¿cuántos están conmigo? un hombre en el medio aleluya por eso estas palabras aparecen nuevamente en el verso 23 del capítulo 17 que dice mientras hablaba con ellos escuchó cuando Goliath salió de los filisteos y empezó a gritar y a desafiar al pueblo de Israel se puso en el medio nuevamente su nombre sea la gloria mis amados vemos aquí al pueblo de Israel vemos aquí el pueblo de Israel reunido pero en vano estaban reunidos para la guerra pero no tenían el valor ni el carácter para salir a pelear en este incidente encontramos a los israelitas paralizados por el miedo estaban ahí reunidos pero tenían temor y durante 40 días durante 40 días interminables el gigante sabía dos veces por día por la mañana y por la tarde por la mañana y por la tarde a lanzar el desafío a veces pasa eso en nuestra casa en la mañana y cuando llega a la tarde a veces pasa eso en el trabajo en la mañana y cuando llega a la tarde a veces pasa eso en tu vida en la mañana y en la tarde se presenta este paladín en la mañana y se presenta este paladín en la tarde pero hoy se levantan aleluya los de abismo aleluya en el nombre de Jesús cuando dicen amén aleluya digan conmigo amén su nombre sea y no se encontraba en ninguno de ellos un hombre que estuviera dispuesto a pelear los israelitas estaban reunidos pero de nada le aprovechaban ¿para qué estaban reunidos ahí en posición de guerra si todos estaban asustados y que estaban reunidos en la guerra pero no hubo uno que dio el frente mis amados no es suficiente llenar una iglesia de mil gente mis amados no es suficiente decir que en un evento lleguen mil personas la batalla espiritual no se gana solamente con reunir gente la batalla espiritual no se gana para que la gente vea que hay muchos reunidos alguien está conmigo el pueblo de Israel estaba reunido había mucha gente pero todo estaba asustado convocar a los guerreros es parte de la etapa es parte de los preparativos para confrontar al enemigo pero de nada sirve si no hay valor de nada sirve si usted no acciona no es suficiente con usted llamarse cristiano no es suficiente con que nos reunamos a la iglesia no es suficiente que usted lea la biblia debemos aplicar debemos entender el propósito de Dios debemos entender lo que significa la iglesia debemos aleluya no permitir que el enemigo siga paralizando el propósito de Dios porque dice su nombre y la iglesia no debe de estar paralizada la iglesia no puede estar anestesiada emocionalmente su nombre hemos visto casos de iglesia aleluya y de reuniones que usted ve que en un estadio se llenan 10.000 personas y al final hay más botellas de cerveza que en un juego de los jackie de los mecutas estén aquí su nombre porque hoy queremos proyectar Dios me ha bendecido para la hora de la verdad donde están los davis donde están los guantes donde están aquellos que no le tienen miedo al día de los demores donde están aquellos aleluya que le dicen se a comer el juego aleluya aquí le creemos a Dios aquí manda papá aquí se hace lo que el Espíritu de Dios brilla cuando dice el Espíritu aleluya su nombre la iglesia debe de tener el propósito cuántas veces lo hemos dicho primera vez Pedro 2 9 más vosotros varón yo soy linaje rovido real sacerdocio yo soy nación santa y pueblo adquirido por Dios y ahí se queda todo la parte A dice bueno una reina un príncipe un real sacerdoce una nación santa pero para qué para qué para que anuncie las virtudes y aquel que te llamó de la tiniebla a su luz admirable cuando dicen amén que no sabés aleluya de qué sirve que tú seas un linaje recogido un sacerdote y una nación santa si los demonios están cómodos contigo si el diablo está cómodo contigo si el silvestre está cómodo contigo cuántos están aquí pero cuando tú te pones y anuncia con tus labios con tu ejemplo con tu testimonio con tu forma de actuar la virtud de Cristo la palabra virtudes aquí significa proclamar hacia afuera que allá vean que Cristo está en el viento cuando dicen amén porque él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable pero no para estar como el pueblo de Israel reunido pero asustado con espada pero no sabían usarla con mucho traje bonito estaban bien preparados estaban bien propacitados tenían todas las herramientas pero para qué le iba a servir si no estaban dispuestos a pelear y hoy cuántas iglesias no son muy grandes muy bonitas muchos lugares la mejor es escena los mejores dispositivos aleluya la mejor es cámara 20K 40K aleluya las mejores exposiciones los mejores temas pero de qué sirve si no está de polirosa si no está el Espíritu de Dios si no está el Espíritu que levanta si no está el Espíritu que levanta el Espíritu que la vida el Dios que trae sanidad y salvación cuando dicen amén y escuchen esto las batallas no se ganan solamente tomando la decisión de ir al combate el pueblo de Israel estaba reunido pero no estaba en actitud de pelear el ejército de Saúl estaba paralizado estaba emocionalmente paralizado y en el momento que más firmeza se retearía estaban asustados hoy en día la iglesia de Jesucristo no puede estar como el ejército de Saúl la iglesia de Jesucristo no puede estar como el ejército de Saúl reunida pero sin efectividad mucha gente mucha gente mucha arma mucho traje espada por donde quiera mucha protección pero sin efectividad de nada me sirve que yo sepa mucho de nada me sirve que yo estudie mucho si aplico un poco cuando se están aquí de nada me sirve que yo me engorbe como un pez aleluya sino que estoy dando muerte y ambas de vida cuando se están aquí de nada sirve aleluya que tengamos las mejores cosas aleluya si no estamos usando como el propósito correcto a su nombre sea la gloria por eso es necesario hacer una cosa sin dejar de hacer la otra cuando se están conmigo amén amén la iglesia tiene que entender esto el pueblo estaba reunido pero no había uno que estuviera dispuesto a ir a pelear por eso en hecho capítulo 4 verso 16 al 18 leo este pasaje muy interesante y que siempre me ha llamado la atención había ese cojo que el Pedro le dijo no tengo oro ni plata pero lo que tengo es oro en el nombre de Jesús recibe que lindo lo que tengo o sea que yo no puedo dar lo que no tengo y en el capítulo 4 verso 16 y 18 lo apresan y dicen que haremos con estos hombres oiga cuando usted es aleluya un instrumento de Dios así se juntarán que vamos a hacer con estos evangelios porque de cierto señal se ha hecho manifestada y se ha hecho notorio en todo Jerusalén y no lo podemos negar la evidencia de Dios nadie la puede negar nadie puede negar cuando Dios sana cuando Dios transforma cuando Dios liberta porque Dios se sumió real cuando dicen amén y el verso 17 dice para que no se divulgue más entre el pueblo vamos a amenazarlo qué palabra dijeron ellos vamos a qué amenazarlo porque la amenaza tiende a paralizarte emocionalmente dijeron vamos a amenazarlo para que no hablen más de aquí en adelante a hombre alguno de este hombre escuché eso y le llamaron lo intimidaron y dijeron en ningún otro aleluya en ninguna manera hable ni enseñe en el nombre de Jesús y hoy más que nunca el enemigo sutilmente está utilizando la intimidación para de esta forma paralizar y detener el propósito de Dios en nuestra vida ellos le dijeron a los apóstoles en otras palabras reúnanse pueden parar reúnanse comparten el pan entre ustedes pero no le hablen a otra persona de ese hombre que resucitó oiga oiga y hoy en día se levantaba una corriente que ha puesto en duda la resurrección de Cristo pero el primer acto corintio 15 a 14 dice el apóstol el Pablo el que estudió bajo los pies de Gamaliel el nieto de Iliel dijo y si Cristo no ha resucitado vana es entonces nuestra predicación y vana también en nuestra fe prefiero creer que a Pablo ¿cuántos están conmigo? digo más que nunca quieren intimidar a la iglesia y quieren condicionar el mensaje de la cruz pero el mensaje es el mismo y es uno solo solamente Jesucristo es el camino solamente Jesucristo es la vida y que nadie puede llegar al Padre si no es por él si no existe resurrección tampoco existe el cristianismo porque la resurrección de Cristo es nuestra garantía cuando dicen amén y la iglesia no puede estar como el pueblo de Israel reunido pero no activo mucha gente pero poca efectividad un ejército grande pero nadie se atrevía a enfrentar el gigante mucha 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 estrategia muchas ideas muchos recursos pero no había alguien que estuviera dispuesto a ponerse a la brecha y preparar los portillos que habían sido destruidos su nombre como humano créame uno se goza cuando ve la iglesia bella llena así como Dios se estaba glorificando aleluya y es nuestro deseo que el Señor siga abriendo a la iglesia pero no es suficiente solamente eso no podemos sentirnos conformes con ver la iglesia llena si no me siento conforme con ver a la gente llena de Jesucristo alguien está conmigo no podemos conformarnos solamente con la mejor tecnología los mejores medios es tiempo de ser efectivo es tiempo de mostrar a la humanidad que solo Cristo es la solución de aquel murió de aquel resucitó y junto con el somos más que vencedores somos más que vencedores cuando dicen amén este año 2020 vino para paralizarnos nadie estaba preparado es como cuando usted es padre usted no se prepara para ser papá ni mamá su nombre porque si usted en el manual de ser padre usted no piensa tras noche esto aquí allá tantas cosas pero llegó para paralizar pero que lindo que en vez de paralizar a muchas veces esto lo aceleró espiritualmente y muchos obtuvieron su bendición en este año su nombre hemos visto la mano de Dios en este año hemos visto el crecimiento de Dios en este año lo que te indica que lo que Dios prometió a nosotros no depende de las circunstancias no depende de la crisis no depende de gobierno no depende de nadie sino depende de Dios iglesia no te dejes paralizar no sé que te han dicho en mi humanidad quizás en mi mente finita no puedo entender lo que te está sucediendo no sé que vino para paralizarte o con la intención de dejarte catapultado catapultar ahí que no avance que noticias recibiste que fracasos te sucedió pero yo te digo hoy levántate com y bebe porque todavía queda mucho por hacer todavía queda mucho por hacer en nombre de Jesús esta reina lo tenía todo nací del cuna de oro y de los reyes aleluya del duque con hijos con todo y esa noticia fuerte negativa la paralizó y hizo que su palacio tan bello se convirtiera en su cárcel no permita que tu bendición se convierta en la cárcel tuya no permita que lo que tú estás orando se convierta después en tu cárcel que no te dejas avanzar que no te dejas ver el plan de Dios que no te dejas ver las bendiciones de Dios permite que eso sea un puente para que Dios siga siendo efectivo a través de ti y otros puedan ver a Cristo no te dejes paralizar no te dejes quedar estático es tiempo de avanzar la cosecha está lista no dejen que los frutos se pudran ni que cojan gusanos levanta te cogelo antes que las aves se lo quieran comer aleluya primero que tú aleluya ¿cuántos están conmigo? nada ni nadie me cause molestia te cause molestia te cause parálisis porque tú tienes contigo la marca de Cristo una marca de peso una marca aleluya hermanos somos aleluya nada ni nada somos humanos podemos vivir un momento de tribulación claro somos humanos pero no vivimos bajo tribulación porque entendemos que nuestro socorro viene en el mundo tendremos aflicciones en el mundo habrá un problema pero confiar confiar que Jesús venció al mundo confía que el Señor abrirá camino a tu favor confía que Él hará senda Dios hará donde tú piensas que no hay Él porque Él obra de manera que tú no puedes entender Él hará camino en medio del desierto y verá Él es Dios pero no te dejes paralizar no te dejes paralizar no importa lo que veas lo que sientas lo que te esté sucediendo no te dejes paralizar que nada me paralice avance porque cuando tú avanzas sin fuerza el poder de Dios se perfecciona en tus debilidades cuando no tenga deseo de venir a la iglesia venga a la iglesia cuando no tenga deseo de orar ahora cuando no tenga hambre ayuna cuando no tenga deseos de hacer las cosas para Dios llevarla cuantos están conmigo iglesia nada ni nadie podrá detener el propósito de Dios no te dejes paralizar porque el nuestro socorro viene de Dios sacúdete vino me sentí guapo hoy yo me levanto me levanta aleluya ven un aplauso fuerte de Dios me levanta aleluya en el nombre de Jesús y ya terminé con esto el pueblo de Isaúl estaba reunido pero tenía miedo pero digo uno y se levanta y digo hey no pasa por que te desafiaste porque tenía identidad y le dolía las cosas de Dios lo que sucede aquí no es para poder y sabiduría no es Rafael no es nadie esto es lo de Dios por eso oramos a Dios que se levante una generación que ama más a Dios y que entienda los principios en el nombre en el nombre en el nombre de Jesús vamos a orar vamos a orar aleluya gracias Señor eres milagroso gracias 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 por ver el video.